Yo soy ese hombre de quien tanto se habla Quien dejó la escuela por buscar trabajo Como un campesino cultive las tierras Pero el que se echarle a su precio era bajo Pero ni un amigo me ofreció riquezas Y le entré de lleno al negocio del narco Comenzé vendiendo pedazos y kilos Y al paso del tiempo logré un gran imperio Que le iba a decir que un triste campesino Que orden llevaba a caso y gasta el dinero Ahora me la paso alegre y bien vestido Gracias a mis huevos tengo lo que quiero Ahora soy de parranda y me gusta la banda Bailan los caballos y traen buenos carros También siempre conmigo un sacudas anda Juego baraja y también juego gallos Y si de mujeres ahorita se hablan De las más bonitas soy su enamorado Y puro pa' arriba Nada pa' abajo compa Richard Quien en esta vida persevera alcanza Cuando yo era niño soñé con riquezas Sé que no soy pobre tampoco soy rico Y jalar la banda eso nunca me pesa Y si alguien de ustedes pregunta mi nombre Soy el compa Richard y allá de la mesa Ahora soy de parranda y me gusta la banda Bailan los caballos y traen buenos carros También siempre conmigo un sacudas anda Juego baraja y también juego gallos Y si de mujeres ahorita se habla De las más bonitas soy su enamorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!